Soy la niña consentida que en un globo se perdió Sabrina me llaman Fue una nubre como un niño la que me invitó a pasear Y nunca regresé Tengo amigos que me quieren ayudar a ser feliz Sabrina me llaman Y viajamos siempre unidos tratando de conocer Mas debo regresar Sabrina me llaman Ellos me enseñaron la amistad Mas sufren mis padres Tengo que con ellos regresar Soy la niña consentida que en un globo se perdió Sabrina me llaman Fue una nubre como un niño la que me invitó a pasear ¡Gracias!